Córdoba Córdoba Es un departamento ubicado en el noroccidente del Caribe colombiano Fluviétnico, de gran riqueza natural, cultural y turística En este municipio hay un almacenamiento, digámoslo así, de saberes Ancestrales Tenemos la artesanía, que es la base de la economía de nuestro pueblo Y es donde se plasma toda una cantidad de saberes ancestrales Las cuales, cuando tú tomas un sombrero volteado Tú puedes apreciar en él todo lo que tiene que ver con el medio ambiente Todo lo que tiene que ver con el contexto Con una transmisión de saberes que de pronto Solamente los que conocen el sombrero volteado Pueden dar cuenta y hacer una lectura Un sombrero es como un libro abierto Que te permite conocer toda la cultura cera Tiene que ver con la cultura cera Música Bueno, aquí queda Eusebio Feria, de la manera senusa Pero no es que la tradición la tiene uno en el corazón Música 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 Música